Buenas tardes, Luis Alberto Martel Agustin, TVV a nivel nacional. Está haciendo un poco de frío en el Callao, está cambiando el clima, pero en fin, cosas buenas en diciembre pasarán, esperemos, más allá de los estresantes dimes y diretes de nuestros parlamentarios y de nuestro poder ejecutivo que degradan los niveles de política en nuestro país. Lamentable, muy lamentable, esperemos que la reflexión del mes de diciembre pues haga pensar en el país, porque ellos fueron elegidos para gobernar el país justamente por los peruanos, no fueron elegidos para que sus criterios primen sobre las prioridades de nuestro país. Y ahora vamos a hablar sobre un gran tema, un gran tema que realmente deberían preocuparse el Ejecutivo más de lo que se está preocupando a la fecha. Y el nivel parlamentario, con algunos desconocidos y otros conocidos, deberían tratar ese tema, que es el tema del ciudadano, de los cuales ellos permanentemente buscaron su voto para ser congresistas, para ser elegidos diversas autoridades. Y una vez adentro, el mayor problema de la inseguridad ciudadana del país se dejó a un costado. Se está actuando, pero muy lentamente. Y de los derechos de las personas, ¿quién nos defiende? Acá no está el Chapuinín colorado porque ya falleció y estamos en el Perú no en México. Esperemos pues que el Señor nos ilumine. Y mientras tanto nosotros seguimos colaborando y buscando alternativas de solución, porque creo que más allá de criticar que no es nuestra tarea, es contribuir. Contribuir, contribuir de la mejor manera para ir solucionando, contribuyendo a que se encuentren alternativas. No se olviden de llamarnos al 637-1479, que tenemos una ilustre invitada. Es la doctora Cris Castañeda Vázquez, comunicadora internacional, peruana de nacimiento, especialista en derechos humanos y fundadora de la ONG Yamila World Mujeres, quien tenemos a gusto traerla acá para hablar sobre un tema sumamente importante, lo que decía, la seguridad, los derechos humanos. Con gusto de tenerte Camila acá en El Callao, en TV Vial. Hola, ¿qué tal? El gusto es mío. El tema es muy importante. Ya nos instalamos en Perú casi un mes y medio con algo muy diferente a lo normal. No solamente es hablar, sino ya con un programa para enseñar a las personas lo que son sus derechos humanos, derechos universales y que no son renunciables. Derechos humanos. Algunos congresistas, y no lo voy a sectorizar, porque me haría renegar decir, eso es un tema de caviares. Los derechos humanos es un tema de caviares. Y ahora algunos medios de comunicación, muy didácticamente, están sacando informes el día de ayer en dos programas muy sintonizados, informes sobre el desconocimiento de los congresistas, sobre muchos temas, sobre el desconocimiento y más allá de la preparación que puedan tener, porque solamente hay que tener criterio y leer las cosas que se deben leer para tener conocimiento. Tenían enfoques bastante, no sé las palabras, no lejanos, sino muy disparejos, sobre la propia realidad a la que ellos pretenden representar. Y es fácil criticar, o sea, caviares cuando no les conviene y derechos humanos cuando les conviene. Tú mejor que nadie, Cris, explícanos, ilústranos, qué podríamos entender un simple ciudadano que está cruzando ahorita la avenida Venezuela y el carro quiere y le toca bocina para que se apure y no hay señalización ni semaforización. ¿Cuál es derecho de ese ser humano? El derecho a la vida prima ante todo, así que el auto debe pararse. Uno. Dos. Eso lo hacen en todos los países ya más desarrollados. Bueno, yo no digo que somos subdesarrollados, sino que no estamos gran instruidos como deberíamos estar. O sea, nuestra educación todavía sigue siendo baja. Pero no es la educación solamente académica, sino la educación de casa. Y el auto debe parar y el ciudadano también tiene el deber para obtener su derecho, ¿no?, de prever que no esté en peligro, porque el primer derecho es la vida. Sobre lo que tú refieres del Congreso de la República y que muchos congresistas desconocen los derechos humanos, sí es cierto. Es cierto, es lamentable. Recién en el Perú tenemos el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por lo cual, para conocimiento de todas nuestras autoridades, toda norma, regulación y ley debe estar basada en lo que es derechos humanos, porque tenemos los acuerdos internacionales sobre la declaración todavía vigente. Bueno, son sus derechos humanos también de ellos, porque probablemente si fueran minorías y no gritaran mucho, dijeran, y mis derechos humanos. Si no tuvieran inmunidad, si no tuvieran un policía que los cubre, si un dueño de lo ajeno a quien todos aborrecemos le pone una pistola a él, a su hermana, a su hija o a su esposa. Se preocuparían más. Ahí dirían, y los derechos humanos. Pero también hay un derecho humano, que algo te lo comenté por teléfono, que nos preocupa. Lamentablemente son muchos los factores en Latinoamérica y en el mundo que han creado que parte de los seres humanos dejen de ser seres humanos y agredan al prójimo bajo ninguna justificación para quitarle un celular, una sortija, un dólar, cien soles, para cualquier cosa que no tiene mayor trascendencia y a veces le quitan la vida. Sacan una pistola, les meten un balazo y los matan por algo insignificante y que nunca lo conocían. No fue una persona que los dañó, se les cruzó en su camino, no le hizo nada. De repente fue una buena persona que quiso hacer mucho por la sociedad, un profesor, un bombero, un policía, un empleado bancario, una profesora. Pero este señor salió de la nada y le metió un balazo porque estaba drogado o no y lo mató. Entonces la gran pregunta y el gran pavor y digamos ira ciudadana es, ¿y quién me defiende? ¿Por qué él tiene mejores prorrogativas que yo? Porque tiene una pistola y pisotea mis derechos. Exactamente, en ese punto el compromiso está por parte de las autoridades y también de los ciudadanos. Primero, por parte de las autoridades deben de educar a su población y no hacerlos sobrevivir. Cuando hablamos de sobrevivir tenemos un índice alto de niños abandonados. ¿Ok? Tú ves a los niños abandonados y expuestos en la calle también a mendigar. ¿Qué estamos enseñando? Una vida fácil, una vida sin trabajo, sin oportunidades, sin desarrollo y sin nada. Niños que ven a otros niños pasando con un juguete caro y comienzan también los antivalores. Entonces es una cosa de conciencia que en tu libertad de conciencia, que es un derecho constitucional también de acá de Perú, ¿no? Porque está basado en el derecho humano de la libertad, de conciencia, de credo y de todo. Entonces, ahí es donde vamos a llegar. ¿Qué pasa? No hay concientización. El trabajo es totalmente académico, pero no se está concientizando tanto al que está expuesto a caer en esos tipos de drogas, en el tipo de un malvivir, pongámoslo así, ¿no? Y llegar al punto delincuencial, porque también lo ponen como ejemplo en los medios de comunicaciones, que no tienen responsabilidad social, ¿no? Y están vulnerando también el derecho de crecimiento sano de los niños y adolescentes. Las autoridades, al seguir permitiendo esto, lo único que generan son dos cosas. Víctimas, ¿no? Y agresores. Entonces, la pregunta es muy cierta. Tú dices, ¿dónde está el derecho de la víctima? El derecho de la víctima no lo están haciendo ejercer. Están haciendo ejercer el derecho, disculpando la expresión, del delincuente, ¿ok? Porque dicen, ¿derechos humanos es para los que están en la cárcel? ¿Para los terroristas? ¿Para los que bombardean? No. No, 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 no. Yo te voy a contar que uno de los derechos humanos que la mayoría de gente viola hoy en día, y el Congreso de la República lo viene violando hace tiempo, hasta los candidatos y nuestras autoridades, es el derecho a la privacidad, intimidad y el no hostigamiento. Se hostigan, fomentan el famoso desorden que en realidad, hasta de sus vidas privadas, ¿no? Están hablando, cuando en realidad ellos están con una función. Entonces, esos ejemplos que dan a la sociedad es lo que se repite. Mira, dijiste algo interesante, ¿no? Y justo es el tema, educación. Están tratando de sacar un ministro, que es el ministro de Educación, y dentro de la mediocridad hay muchos ministros de muchos tiempos, ni siquiera los últimos, porque yo, desde que me gradué como profesional, o que me metí en la vida privada y pública, la tengo bien claro, la mediocridad es parte de quienes, sin ser escogidos por el pueblo, usufructan responsabilidades muy grandes. Y a veces no se necesita ostentar muchos títulos, sino tener criterio, tener buena formación, tener principios, y sobre todo tener educación. O sea, haber sido criado por su padre, por su madre, por su entorno, por sus familiares, con principios claros para que esa formación de la casa la lleve a la ciudad donde vive, y finalmente, si tienen una responsabilidad mayor, desarrollarlo eficientemente. Entonces, esa mediocridad ha venido a tiempo. Y este ministro de Educación, que al parecer se le escapa todo el tema de control, de fiscalización, que no es casual, porque hacerse el tonto también funciona, ¿no? Pero no solo es... Pero se llama complicidad. Claro, y no solo este gobierno, porque viene de quienes lo atacan, como yo, porque un expresidente está preso, y está preso porque lo sentenció la justicia peruana por delincuente, por ladrón, en fin. Y quienes lo representan en el Congreso tildan de ladrón al del frente, sin olvidar su condición. Pero es el tema de educación. Entonces, hay ciertas valoraciones que dicen que hemos mejorado. Relativamente o no, no soy un pedagogo, pero pareciera en la vida práctica que no, por una sencilla razón. Se ha incrementado la delincuencia, hay más niños en la calle. Los niños que tú decías están en todas las esquinas, y ahora en Navidad se van a contiplicar, porque las madres lo van a llevar, porque las madres lo llevan como carneritos. Y ahora cualquier persona se sube a un transporte público y a nombre de cualquier cosa te pide plata, te dice que está... Bueno, te cuenta la gente. Hay una invasión, invasión de todos los espacios donde los ciudadanos tenemos que movernos, todos con libertad, obviamente, pero que no permiten una convivencia tranquila, como debería ser, y por lo tanto hay respeto en los derechos humanos. Entonces, esa educación no se ve. La autoridad, actualmente la autoridad, tanto el Ejecutivo como el Ejecutivo, tienen un conflicto de intereses, de intereses subalternos. ¿Por qué? Porque también hay una crítica de los panamericanos, las inversiones de los panamericanos. Entonces, pareciera que más que una pelea política, hay una pelea de intereses transnacionales, que quiere agarrar un montón de dinero, sobras y proyectos, que lo invirtieron en alguna forma en la campaña, y eso aparentemente el pueblo no lo ve. Y he escuchado en un noticiero que a un congresista le dan como 17 mil o 18 mil de aguinaldo, y le están regalando una canasta de 920 soles, ¿no? Que no estaría mal, digo, si a la persona más humilde, a un profesor, a un bombero, a un policía, que tiene un trabajo más ennegado, digamos, con mayor criterio, porque a veces salvan la vida directamente, no se le dan, de repente, un panetón y un chocolate. Yo te puedo hacer una pequeña intervención ahí. Como tú sabes, yo tengo y profeso otra religión, que no es la que la mayoría tiene, ¿no? No lo sabía hasta que estabas llegando, pero... Sí, ya la profeso. Entonces, yo por mi conciencia y como parte de derechos, que es casi igual que lo que hacen los congresistas, no me puedo permitir recibir algo que no es beneficio para mi población. Te lo explico por qué. Tú has visto las juramentaciones de los congresistas, ¿verdad? Claro. Ok. La mayoría que no eran católicos pidieron que saquen la cruz, ¿verdad? Las fiestas navideñas es de los católicos cristianos. Entonces, vamos aquí además con esta reflexión, porque ahí vas a ver qué prima más, la conciencia o los intereses. Si no son católicos, si no son cristianos, y han pedido que saquen su cruz, a la cual yo respeto, ¿no? ¿Deberían recibir canastas? Si eso no es una fiesta que a ellos les corresponda. Y en realidad no es un derecho, no es un derecho o un deber del Estado estar regalando canastas. El Estado está para trabajar. Yo tuve el placer, en alguna oportunidad, de conocer a Félix Moreno. Tengo un gran respeto a él. El presidente regional de acá del Callao, o gobernador. Mis saludos. Y es el que ha facilitado en cierta medida que este programa comience a funcionar. Lo puse como... Y creo que es un logro. Y es un logro, de repente, tal vez por los funcionarios, como Jorge Villarreal, que en el caso es el gerente. Lo impulsó, yo soy testigo de eso. ¿Tú sabes por qué he venido? La pena llamada que me hiciste. Yo creo porque el tema es importante. El tema es importante. Todos queremos que... Y porque el Callao ha avanzado, a pesar que dicen que no, sí ha avanzado. No, sí, definitiva que sí ha avanzado. Sí ha avanzado y bastante. Y el que ha venido antes y trabaja en Derechos Humanos, yo tengo 20 años con mis 35 años. Yo sí he visto ese cambio, ¿no? Pero el otro factor es el factor de intereses de otras entidades, como el Congreso de la República, como los ministerios, que no están trabajando en conjunto, en realidad, con sus presidentes regionales y con los que más representan a la población, ¿no? Porque son los presidentes regionales, los alcaldes los que tienen más contacto y a los primeros que critican. Cuando... De verdad, mi felicidad es a Félix por su buena gestión. Lo puse como un ejemplo de desarrollo en el Perú, en la Comisión de Nueva York de Nassau, porque sí he visto su progreso del Callao. Pero a lo que yo iba, si ellos tienen un grado de conciencia que le dicen, no, sácame la cruz, porque yo no soy católico ni cristiano. Y mi derecho humano me da la libertad de conciencia de exigirte que tú lo saques. Ese mismo derecho y libertad que ya se convierte en él en deber, le debería decir, señor, ¿y si va a recibir esto una canasta de ese valor y una festividad que usted no festeja? Entonces, ahí prima el interés más que la conciencia. Definitivamente, ¿no? Y aparte que la Navidad se ha vuelto muy comercial en el mundo, no solo en nuestro país. Y la Navidad debería ser un momento de mucha reflexión. Yo creo que puede ser un momento del año de reflexión, de análisis y de prospección para ver qué se necesita, qué se puede cambiar, qué se mejora. Pero bueno, como el Perú no es una isla, acá el tema comercial, mercantil, tiene mucha incidencia. Pero bueno, los justos verán por los justos. Dime, ¿cómo ves, ya que mencionaste el tema del Callao, la seguridad acá, en el país, como país, en los derechos humanos, unos tiempos muy preocupantes fueron las épocas de los terrorismos, la confrontación nacional que hubo, pero después analizando los accidentes de tránsito han generado también 42 mil víctimas en un periodo similar. Entonces, tampoco el terrorismo ya es el chofer, el peatón, la imprudencia, la velocidad, las vías, o sea, todos los temas que nos... La inconsciencia. Entonces, ya no es sólo el tema de conflictos y ahora, lamentablemente, presumo que la criminalidad la criminalidad de todo tipo, los abusos, las violaciones, los robos, los asaltos, también forman una parte importante de eso. O sea, ya no era el terrorismo con sus ideas, retrogras y todo. Ahora es el efecto de los malos gobiernos, el efecto de una mala educación, el efecto de una falta de identidad con su pueblo, con su gente, porque su madre y su padre son su gente, entonces, los peruanos tienen ascendentes peruanos y quien no los tiene, pues vivieron en el Perú y tienen que querer de alguna forma al país, del cual también son elegidos, dicho sea de paso. Hay un tema como si nos gobernara otro. No sé si el presidente de Bolivia, tal vez si le hiciera un reto, viniera al Perú en cinco años e hiciera una mejor gestión porque probablemente lo estén mirando por capacidad. Y no es una persona que tenga 20 títulos. No. No es un campesino, un obrero, o un luchador social, en fin, indistintamente de la orientación política que tenga. Los resultados son concretos. Bolivia en Latinoamérica ha crecido terriblemente. ¿Y cómo ves tú, reiterando esa pregunta, el problema de nosotros? ¿Cómo ves el tema de los derechos? El problema comienza, como tú dices, desde antes. Primero, no hay una identificación. No sé si escuchaste que ahora en cada dos meses van a, vamos a tener más peruanos por el tema de inmigración. Se va a dar la nacionalidad más fácil. La nacionalidad no es algo que se deba privar a un ciudadano por derecho humano, pero sin embargo, un país tiene que velar por su seguridad. Una parte de esa seguridad es la identidad de país. La identidad de país es muy importante. Tú vas a diferentes lados. Yo estuve hace unos días por el Agustino. y estuve con esos chicos que cayeron en malos pasos justamente porque fueron abandonados de niños. Yo te estoy hablando de gente de 30. Vamos un poquito más atrás. Sus papás habrán tenido 18 para tenerlos a ellos. O sea, son 50 años más o menos. De hace 50 años y un poco más, la educación en el Perú no avanza. Hablando del ministro, su intención tal vez fue muy buena sobre orientación sexual, pero el derecho humano le prohíbe, le prohíbe, ojo, poner como imposición dentro del sistema educativo la orientación sexual. ¿Por qué? Porque le dice tú tienes un derecho de identidad y un derecho a género y a libertad sexual, libre e independiente sin ningún tipo de inducción. Un poquito complicado. Hay un problema de... Mi abuelita era católica y me crió y a quien le agradezco mucho y rezaba permanentemente y cuando cocinaba yo estaba a su costado y me iba formando, me iba contando cosas de la vida y cosas interesantes. Seguramente no tenía secundaria y de repente con la justa primaria. Me enseñó valores, muchos los valores. Muy importante. Me enseñó el tema de la fe, del prójimo, de respetarlo, de aceptarlo y me enseñó a respetar a todos sin igual. Y había unos comentarios que se dicen tanto, más sabe el diablo por viejo que por diablo, que uno puede tener Dios perdona el pecado pero no el escándalo y lo que está pasando con las personas que por su propia inducción tienen otro tipo de preferencia sexual, han hecho escándalo de lo que tienen, creen que tienen que tener un tratamiento igualitario que no sé si valdría la pena discutir pero fundamentalmente se quieren imponer a lo que la sociedad tradicionalmente lo mantiene pero a través de otro tipo de desvalores y lamentablemente este tema que lo junta con el ministro porque su hermana fue ministra de transportes y su hermana tiene otra posición sexual entonces ya hace ver de que los temas familiares o personales tienen mucho peso en los criterios y en las decisiones que sería muy lamentable yo particularmente no lo conozco no sé de él no creo que sea tan eficiente como piensan porque si hubiera sido muy eficiente no hubieran robado lo que han robado y no hubiera pasado eso porque si yo soy ministro pues todo o sea actúo fiscalizo control y además tengo un equipo porque si no tengo equipo no soy capaz el que no maneja equipo es un líder y un líder sin gente porque a la gente lo siguen los líderes y lo respetan y respetan los valores de los líderes entonces si tú lideras algo hay una corriente y él no la tuvo de repente tuvo la corriente en su despacho porque quienes tienen cargos importantes son gente allegada y hay terribles cosas entonces digamos ¿cómo podríamos catalogarnos en ese tema? Te lo explico este tema es muy importante porque nosotros en nuestro sistema educativo tenemos la libertad religiosa ¿verdad? pero nuestra mayoría de población es católica cristiana entonces su educación sí sí es necesaria que incluya ¿no? parte de su formación religiosa por los valores por los principios porque hay cosas muy buenas en ese libro también pero por libertad religiosa en su derecho humano ¿qué hace el ministerio? dice no a los que sus padres a los que sus padres digan que no deben de tomar el curso se les exonera sin ningún tipo de represión entonces yo te pregunto a ti libertad sexual ¿no? o sea y orientación sexual ¿es lo mismo? la libertad sexual es la que puede elegir cualquier persona cuando tiene sola razón conoce las cosas si no no lo tuviera y orientación puede orientar esa decisión la puede orientar de antemano porque si tú a un niño le quitas la pelota y le das muñeca y a una niña le quitas la muñeca y le das pelota sin que la pelota sea malo ya estás diciendo qué preferencia podría tener y son actividades que aparentemente se conocen como hombre yo le diría que tengo un poco más de criterio como padre porque él lo dijo bien claro yo no podría traumar con estos temas a mis hijos entonces yo más que decir la palabra traumar no se le puede imponer a los padres que les quiten la libertad de educar y formar a sus hijos como su familia lo determina porque es su libertad de conciencia y es una vergüenza o sea yo podría admitir que Dios me perdone que uno de mis hijos me diga papá soy así pero no sé ellos se admitirían después de tenerlos todo que yo les digo y yo no era así y bueno voy a hacer mi vida como quiera entonces es una en fin es un tema que no lo quiero enseñar porque creo que hay buenas personas en esas visiones definitivamente yo tengo muchas personas que conozco hay un presentador de televisión una persona que no quiere que es un honor yo hasta poco no sabía que su orientación era diferente pero yo particularmente lo respeto lo admiro me parece es hijo de un hombre muy conocido y tiene su orientación y punto pero es un caballero pero yo te hago una pregunta entonces yo digo ¿por qué no quienes lo hacen y puedan hacerlo como quieran en su casa y donde crean convenientes sin escándalos muestran sus cualidades mejores que las otras personas y de repente decimos bueno a veces tomar decisiones un poco arriesgadas genera buenos productos por último como decir si tú estudias un doctorado una maestría y de repente y haces un trabajo mucho más grande en beneficio de muchos entonces valió la pena valió la pena pero si no es así si es solo el escándalo y la frivolidad creo que es lamentable en el Perú se desconoce mucho lo que es la libertad y el libertinaje mira derechos humanos imagínate que Dios no quiera tú te vas por evitamiento vas en tu carro vas sola porque saliste sola no tienes segura las llantas alguna llanta y te pones en la mitad de evitamiento para irte al norte y de repente salte una chispa y se te prende el motor de tu carro en la parte delantera y resulta que atrás adelante a los costados está lleno de vehículos porque la vía de evitamiento para congestionada todo el día prácticamente no sé por qué se paga se paga peaje porque peaje se paga para tener una circulación en unas vías libres y se comienza a encender el carro o sea con la justa tú si pudieras de repente abrir la puerta de tu vehículo te saldría pero los carros en el entorno de 10 metros a la derecha a la izquierda se pueden enseñar porque no va a llegar el bombero porque no hay forma que entren los bomberos a la vía no va a llegar la ambulancia ¿qué derechos humanos se respetan ahí? ¿y quién podrían ser los responsables de eso? o sea podríamos decir bueno mi carro porque no lo arreglé pero en fin ¿cómo conceptualarías un caso muy fortuito dicho ese paso pero por decisiones equivocadas políticas por no tener un plan de gobierno muy determinado para el desarrollo de su población y adecuado a su población con una educación vial que es muy importante eso es totalmente responsabilidad del Estado pero también ojo de los ciudadanos el exigirlo generamos un gran pasivo y le reclamamos al alcalde que tal vez el alcalde no va a poder porque desde el ejecutivo no está llegando el plan a nivel nacional para educación ya pero si me hablas de plan yo te digo yo te digo yo sé mucho del plan de seguridad vial el plan de seguridad vial el último en el ministerio ni lo aprueban para el próximo para el año 21 lo tienen ahí encarpetado porque le están haciendo observaciones pero así lo aprueben no ha habido un desarrollo de política de seguridad vial en el Perú y por lo tanto el distrito la provincia de seguridad en general no tienen un criterio homogéneo de la actuación y no hay muchos especialistas en el tema y si lo hubieran no hay forma hasta la fecha de que la ciudadanía sea sensibilizada y educada para eso entonces es más tú tendrías que tener cinco metros de distancia o tres metros de un vehículo para otro pero acá los vehículos van más pegados que enamorados van encima uno de otro febrero entonces es un tema me gustaría que lo medites Cris y hacemos un corte y regresamos para meditar este tema no se olviden de llamarnos al 637-1479 porque usted puede preguntar cuál es mi derecho y cuál es mi violación como ciudadano justamente en el mes de diciembre en el mes de la reflexión ya regresamos tu hora llegará tu oportunidad lo que tú das recibirás sobre todo tu amistad tu hora llegará cuando uno hace un amigo hace algo fantástico tu oportunidad la amistad pásala un mensaje de la fundación para una vida mejor lo que hacemos hace parte de la solución y así comienza el cambio soy uno más paso o no paso ay ¿qué estás haciendo? para respeta pues sí compadre cambia de actitud no estamos aquí por las puras las señales de tránsito estamos para cuidarte mira cambiemos de actitud elige vivir regresamos con la doctora crisis castañeda vázquez fundadora llamen la word mujeres que el día este fin de semana va a ser reconocida por el congreso de la república porque ella nos representa a nivel internacional y decíamos a veces el tema de los derechos humanos no los conocemos ni los reconocemos hasta que nos toca hasta que nos toca en lo más profundo y recién nos ponemos a pensar ¿qué hace el bien si mirar a quién funciona? porque en la medida que tú has una actitud proactiva con tu prójimo eso redunda Dios es tan grande y si eres ateo hay fuerzas tan grandes que te permiten que eso venga hasta ti pero quién más que yo que Cris que podría enfocar ahora en navidad tú que conoces mucho estos temas de los derechos humanos ¿qué podrías decirle a la persona de cualquier nivel de cualquier tipo nacional que tenga que hacer en la navidad como algo que pueda fortalecer su espíritu su vida y de repente con una perspectiva grande para su futuro entregarse a Dios entregarse a Dios y pedirle toda su misericordia para que pueda avanzar porque no hay ni amuleto ni nada que pueda darle tanto como le venía de Dios y ese grado de conciencia de que solamente hay un ser todopoderoso y que los demás somos humanos ¿no? nos va a hacernos vernos como humanos trabajen en comenzar a ser más bondadosos como le dijiste más nobles no ser soberbios tú ves que los chicos tratan de pisotear a otros el famoso bullying miren pídanle a Dios que le dé la paciencia y la capacidad para que puedan desarrollar en sus hijos buenos principios valores modales yo les aseguro que con eso van a llegar más lejos que con 10 títulos universitarios pero habría que decirle por ejemplo un beneficio a ver la gente está creada de tal forma que se ha vuelto muy mercantil muy práctica muy oportunista digamos que creen que Dios está en la tablet o en el celular y que chatear y pasar es ¿por qué no decirle por ejemplo que si tú te levantas temprano así tengas un pan y un poco de mantequilla y un poco de té para tomar pero finalmente viste la luz de un nuevo día agradeciéndote a mí a ti mismo si eres ateo porque Dios es parte de la existencia puedes tener un día proactivo y diciendo voy a estar bien quiero que mi prójimo esté bien y cuando salga a la calle quiero sonreír y que me sonrían y si subo un micro saludar al cobrador y que me salude y de repente ir con las manos limpias él de repente con las monedas no la tiene limpia pero si le doy la mano ¿por qué no es mi prójimo? y ese día va a ser diferente a que tú te levantes renegando viendo los crímenes en la televisión los accidentes los robos la pugna ¿cómo la gente puede entender la diferencia? yo tengo un secreto primero no veo todos los canales de televisión me levanto con música instrumental dado que veo en una ciudad donde ya no hay pajaritos ¿no? tenemos bastante smog y y y y claxon así que pongo música busco la armonía para poder salir con esa armonía también a tener la paciencia suficiente para entender que el otro también es humano saludar nos hace hasta elegantes saludar te hace hasta elegante tu educación va a ser tu carta de presentación y va a generar en ti mismo ser positivo con tu propia persona hay una gran diferencia en que te digan mira pasó tal persona a que digan pasó el señor la señora el joven y me saludó hay una gran diferencia entonces todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo lo que no lo saben son los niños si nosotros hacemos cosas que no debemos como faltarle el respeto a una señora que está pasando como el quitarle el asiento en un bus a una señora embarazada no pero ¿por qué? yo estoy enfermo en realidad no tienes nada estás mintiéndote con qué moral vas a pedir algo en beneficio yo tuve la oportunidad de de ver esto acá mucho ¿no? una de las integrantes de Amila World es este etnia peruana total mi etnia es mezclada ya porque viene de España viene de Europa con peruano yo soy peruana pero a mí me encanta por ejemplo la etnia de una de las integrantes que es totalmente peruana y tuvimos otra integrante que la discriminó la menospreció y la maltrató nosotros si impulsamos las buenas costumbres el no discriminar el ser positivos con la vida ¿no? porque tu primer derecho humano es vivir vivir sin discriminación vivir sin maltrato vivir sin sin hostigamiento todo eso está dentro de los derechos humanos y la gente lo viola por absurdos porque tiene un polito porque tiene una carterita y la otra no yo le di el siguiente consejo a esa joven que para mí es un orgullo y yo espero que sea mi sucesora en Amila World en su momento y que represente en grandes lugares al Perú yo le dije lo que tú tienes acá y sobre todo o sea en la cabeza y lo que tú tienes en el corazón nadie lo va a poder hacer ni los millones del mundo y solamente eso va a ser que tú brilles en todos lados a mí me lo dijo un turco y yo se lo dije a una auténtica peruana bellísima el tema es que nosotros en este programa tratamos de hablar de todo lo que nos acontece en el país partiendo de que el transporte es una necesidad diaria y todo el mundo se moviliza y la seguridad vial dentro del transporte es importante porque como te comentaba antes hemos tenido 45 mil fallecidos en un periodo de 10 años mayor al que se tuvo contra la vida entonces hay dos actores o tres actores que intervienen y que los mencionábamos los que son los bomberos que son la policía nacional los policías de tránsito y que también son los serenazgos ahora o sea los serenazgos mal que bien ordenados algunos distritos mejor que otros funcionan algo me comentaste que tienes un poco de experiencia entonces si estamos en medio de la reflexión y lamentablemente están apareciendo muchos incendios en Lima últimamente ha habido muchos incendios y ojalá no hayan más en este mes pero en fin ¿cómo podrías interpretar? yo creo que el bombero vestido de rojo tiene una predisposición a ayudar al prójimo y probablemente por eso se mete al club espero que la mayoría porque de repente hay otros por ahí que más les gustan los galones y otras cosas pero el bombero común es eso o sea indistintamente de la actividad profesión oficio escuchado va corriendo sabe de un incendio y se va no hay mucho apoyo entonces el bombero el policía bueno hay de los dos lados pero hay policías también que tienen una actitud proactiva del prójimo hay otros que quieren levantar muertito para llevarlo al hospital más cercano a que le den la propina por el seguro o el SOAT y también el serenazgo que por mejorar el hábitat en su distrito trata de intervenir lamentablemente después de los accidentes en ayudar qué mensaje porque ya estamos hablando del tema de seguridad de estos tres actores que podrías mencionar tú porque son los derechos humanos quienes quieren salvar pero son sus derechos humanos los que ponen en riesgo cuando actúan yo he estado he sido parte del cuerpo de bomberos y fue una de las personas que entró así por esa vocación de servir que ahora la desarrollo en otra área primero que en toda institución que va a exponer uno su integridad lo primero que te enseña es de que debes de cuidar tu integridad lo primero y lo básico miren que sus equipos estén bien vean que están listos para entrar no se expongan tanto porque en realidad no ayudan cuando se exponen generan un problema mayor por un lado eso segundo pedirlas también a todas las entidades públicas de que les den las facilidades a las instituciones y también al ciudadano hemos visto los últimos incendios la gente se aglomera viene bueno y eso es algo común ¿no? la prensa la imprudencia que les no les permite trabajar una ministra cuando está en pleno incendio ¿no? no se da cuenta que está exponiendo más el evento y la situación las instituciones que son de prevención de riesgo deben de trabajar como prevención de riesgo las instituciones que son de rescate deben de actuar como rescate cada uno tiene su función pero hay momentos en que tienen que trabajar coordinadamente y ahí volvemos al punto inicial es necesario educar a nuestra población porque no vamos a poder entender héroes tenemos muchos muchos héroes prevalece la vida debe prevalecer sus vidas y en realidad se les pide que sí pues los equipen como debe ser no es otra vez otra vez por alabar el gobierno regional de Callao pero mira la diferencia entre Lima Lima no son las nice pongámosla así no son las pituquitas ¿no? Lima, Lima y Callao tú puedes ver esa diferencia y no es pequeña es grande es muy grande la diferencia si bien es cierto tiene un tema delincuencial pero apoya a sus autoridades trabajan en conjunto en el otro lado tú no lo ves sí pues realmente es un tema entonces el hombre de rojo pues hablábamos en los diferentes eventos que tienen que ver con la seguridad vial se ha integrado a la policía nacional o sea al ministerio del interior como parte de ellos sino como cuerpo de bomberos como debió ser pero esperemos que esta integración pues evite ya las fricciones que antes tenía en los hechos de accidentes y en los cursos que dicto y los que están participando acá en las capacitaciones de seguridad vial hay muchos bomberos que se están capacitando y verdaderamente lo que mencionan a veces da que llorar por las condiciones donde trabajan y trabajan gratis que es lo más gracioso ese es otro es otro tema nosotros tenemos que ver lo que son los derechos humanos vemos la vida la seguridad que ahí viene lo que es darles a ellos las facilidades las condiciones a un trabajo digno dicen no los bomberos no trabajan porque no tienen salario ojo señores discúlpenme pero si están trabajando porque tienen una normativa que dice que tienen que cumplir una cierta tipo de horas una cantidad de horas según esa cantidad de horas laborales entonces si están ejerciendo un trabajo a los que les guste que no reciban esa proporción adecuada a su beneficio pues están violando casi todos los derechos contra los bomberos voluntarios del Perú y saliendo a los bomberitos ¿cómo crees que tú que los ciudadanos de a pie mayormente cuáles son sus deberes cuál es su comportamiento cuál debe ser su procedimiento y cuál debe ser su actitud diaria para el tema de la seguridad primero por su seguridad personal que es complicado ese tema pero tú de repente tienes algunas visiones mayores y después pues para su comportamiento en la vida pública y también viendo con su seguridad vial bueno te voy a explicar de que seguridad es un derecho pero también es un deber ¿no? no vayan tan apurados esta vida es una no hay dos ni tres y no son gatos así que vayan con precaución midiéndose vayan con un poco de reflexión sabiendo que el que está pasando ¿no? y el que o sea tanto el que conduce como el que camina todos tienen una familia todos tienen vida hace unos días en internet subieron un video de un señor en Chacarilla si no me equivoco fue un señor que tocaba el clauson desesperadamente porque había un taxi donde había una señora con su niña una niña de tres años el señor tocaba desesperadamente el clapso y la señora dice ¿pero qué le pasa? o sea había alguien adelante parando el tránsito ¿pero qué le pasa? el señor terminó insultando a la mujer y la mujer le decía pero está asustando a mi niña el señor le dijo de todo a la mujer y las autoridades no hicieron nada entonces estamos llegando a ese nivel de violencia todos hablan de la violencia de género pero acá hay una violencia general que afecta afecta a la seguridad vial a la seguridad ciudadana como se dice nos estamos poniendo a nivel jungla claro ir con tranquilidad a veces es no manejable porque ahora lo que tenemos es el estrés diario el estrés se presenta a todos en diferentes formas pero se presenta algunos lo sabemos controlar otros no otros no pero ¿cómo ir con tranquilidad? porque finalmente sales de tu casa los taxistas por ejemplo que hay 250 mil unidades ilimicas imagínate salen temprano a las 5 o 6 para hacer su desayuno algunos van a trabajar para traer plan a su casa en fin y eso los estresa porque nosotros los que trabajamos en algunas cosas específicamente programamos nuestros gastos en fin nos abarrotamos como si pero ellos no hay muchos que no es así o por costumbre salen a cazar un pasajero a hacer su sencillo entonces ya salen estresados ¿cómo decirles que de repente si va tranquilo si va contento si va con la intención de hacer un buen trato al cliente al usuario va a redundar en su tranquilidad de repente los va a encontrar rápidamente y si reconocen su carro lo llamarán ¿cómo transmitirle ese deber que lo va a ayudar a él? a ver su deber como humano como ciudadano es no violentar al otro y su derecho es no ser violentado si van a salir con la prohibición de tengo que porque si no no va a ser ya están en su lado de negatividad yo sé que no es fácil yo sé que la economía inestable estresa estresa mucho más cuando hay niños cuando hay familia cuando hay carga familiar pero en realidad los incapacita porque están exponiendo la integridad de más entonces reflexiona en eso si ustedes salen con ese estrés y esa preocupación están exponiendo su vida están exponiéndole la de otros y hay dos opciones a eso lo vemos frecuentemente en la avenida Brasil creo que fue que hubo un señor que por discutir con la esposa en el teléfono salió públicamente se llevó como a tres personas sean conscientes de eso sean conscientes que no se pueden exponer el señor está procesado preso y las personas muertas ese daño psicológico que se van a hacer a ustedes el daño que le van a hacer a su familia de verlos peor y crear un problema mayor eso no resuelve con ganar un poquito más vayan con paciencia con calma y sobre todo protejan su derecho para que no violen el del otro bueno entonces la tranquilidad la paciencia la cordura el criterio que más podríamos decirle porque la gente no escucha esta emisora escuchan los radios comerciales entonces de repente son pocos los locutores los transmisores los comunicadores que les dicen Pérez Alvela yo compartí algunos momentos con él y es el más insensivo a una tranquilidad paz más bien creo que se esgrime más violencia más crítica desde que uno amanece a través de todos los noticieros porque bueno sería que que manden un mensaje de tranquilidad apenas se levanta la emisora o repetirlo permanentemente pero que más o sea como decirle tu necesidad podrás conseguirle mejores condiciones de una forma que menos esperabas si lo haces tranquilamente y razonando un poco más te voy a decir que en parte de mi vida ya como yo persona yo también tuve una época de que salía con un poco de estrés justamente por esa razón de de la carga familiar de que uno tiene que cargar con todo entonces como que te estresas pero alguien de mucho éxito de mucho éxito me dijo en un vuelo Dubai Perú fue mi primer vuelo internacional grande pongámoslo así me dijo ¿cómo llegaste a Chacá? y yo le dije con paciencia sí y me dijo con paciencia porque el dinero si se obtiene pero más con paciencia el tiempo que uno desperdicia renegando desperdicia en problemas que se genera ese tiempo es es para una inadecuada producción yo les recomiendo que tengan un plan de trabajo es un plan de trabajo de tal hora a tal hora trabajo de tal hora a tal hora descanso dedíquense a su familia también lo que es básico para el desarrollo humano y sobre todo vayan pensando que todo va a estar bien ese comercial que sale todo va a estar bien es muy bueno sean un poquito más positivos consigo mismos y ordenense cuando una autoridad los deténgase ayer salió el joven que dice que ha sido por discriminación que si se escucha una voz que discrimina pues el señor una discriminación racial que va contra sus derechos humanos pero también vemos al mismo joven agrediendo a la autoridad imponiéndose contra la autoridad porque estaba nervioso dice él no podemos estar nerviosos si alguien nos pone una papeleta si alguien nos pone una sanción señores admitamos nuestros errores bueno verdaderamente interesante el tiempo nos queda corto Cris Castañeda Vázquez comunicadora internacional especialista en derechos humanos fundadora de la ONG Yamila World Mujeres nos ha dejado algunos mensajes que creo que valen la pena recordar organicen su vida diaria decíamos amanecer con sol o sin sol encomendarse a uno mismo con tranquilidad es muy importante hagan su plan de trabajo todos los días o el día anterior programen lo que van a hacer para que lo hagan con tranquilidad y esta tranquilidad tiene que montarse en la paciencia y en buen humor respeta a tu prójimo para que tener la reciprocidad y el respeto hacia ti y siempre se ve que una discusión por más efímera que fuera ya caliente a los ánimos malogre el estado de ánimo y crea amargura amargura en el cuerpo y esa amargura no es buena porque complica todo el organismo una sonrisa amable un pensamiento positivo una actuación positiva creo que es bueno y a los que delincan tienen familia tienen hijos tuvieron un padre y una madre pueden justificar hacerlo no se si la droga los tenga duros todo el tiempo pero todo lo que hacen lo van a recibir ustedes o sus familiares en esa medida hace el bien sin mirar a quien creo que fuera una buena actitud y en el mes de diciembre donde el mes que se incrementan los robos los asaltos las violaciones pues pidámoslos a las autoridades un mayor control y que se respeten los derechos humanos de todos que es lo más importante Cris tus palabras finales muchas gracias por estar con nosotros pienso tenerte próximamente y que te vaya muy bien el día viernes creo que te condecoran en el congreso cuéntanos finalmente eso bueno en realidad es una fundación que pertenece a la ONU ¿no? y el evento es de derechos humanos porque el día viernes es de derechos humanos y me están condecorando como embajador de la paz por Perú para mí es un honor y una gran responsabilidad porque desde ese momento voy a tener que hacer valer lo que son los derechos humanos con mayor razón y fomentar la paz en el país esa paz que todas las personas necesitamos y comencemos desde nosotros mismos a veces piensan que es un mensaje muy chico pero nadie puede llegar rápido si no sabe caminar porque tú puedes saber correr pero si no sabes caminar no corres amigos amigas de todo el Perú Cris Castañeda Vázquez nos trajo la paz esta tarde acá a TV Vial espero que los chicos sean pacientes ya vendrán sus notas esperemos que sean buenas con cordura con buena voluntad porque la paz debe protegernos y ayudarnos en este mes y aquellos que paran quejándose que vayan al curso un gordito que está dando vueltas por el que vaya al curso también para ver si la paz lo alumbra en el mes de diciembre mes de reflexión mes de amor y esperemos compatriotas peruanos hay que pensar mejor creo que nuestros derechos terminan cuando comienza lo del prójimo y hay que actuar con cordura y buena fe que la paz sea con ustedes y esperemos vernos el próximo lunes y nuestra querida y estimada Cris le dará la paz a todos los integrantes de este gran equipo de TV Vial para que sigan adelante en sus tareas diarias con ellos y su familia muchas gracias de tenerte con nosotros si claro por supuesto la paz la misericordia y bendiciones de Dios sea con todos ustedes amén y Dios los bendiga y nos vemos el próximo lunes a las 4 de la tarde acá en TV Vial Pató el Perú que la paz esté con ustedes sobre todo en este mes de reflexión que Dios los bendiga a las 5 de la tarde 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 a las 5 de la tarde